Hola soy John Boyard y esto es Pokémon Unity, el nuevo juego que estamos esperando, bueno no sé, yo apenas me di cuenta y lo jugué y mira ya me hice más fuerte, ya soy nivel 7, o eso creo, y mi compañero es Charizard, y empezamos a jugar. Las reglas son simples, tenemos que ir por un, es como Mobile Legends, pero diferente, ah, la primera temporada, principio clase 1, bueno ya no importa, ya voy a empezar el juego, y estoy listo. Eh, esperemos que otros jugadores con que haya tan rápido, bueno pues, eh, Charizard yo te elijo, o Charizard te elijo a ti. Ajá, que comienza el combater, se los voy a decir, empecemos ahora, espérense, espera, listos, ya. Ahí va, ahí les vamos, a ver, pirotecnia, aquí se, órale, órale, ay, sope. Y el otro, soy rápido, soy flash. Ahí va, ahí va, sienta mi herida del fuego. Es, toma. Sáquese, sáquese, muérete, muérete, muérete. No, no se crean, soy gentil. Ahí va mis, ay, 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 son tan fuertes. Eh, sáquese. Eh, sáquese. Yo soy invencible. Ay, ajá. No se crean, no tanto que digamos. Ahí va, ahí va. Ah, no, no, sáquese. Eh, ay, órale, órale. Sáquese. Sí. Fuera de mi casa. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Uh, soy yo. Ahora el ramo. Toma el balón. Toma el pelotazo. Eh, sáquese, sáquese, órale. Órale. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Órale. Sáquese. Sáquese. Órale, órale, órale. Sáquese. Eh, eh, eh. Yo me voy, yo me voy. Adiós. Adiós, pringao. No, no, no. ¿Lo matamos? Bueno. No, 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 déjame. Bueno, no importa. Regreso a casa. Primero voy a enfrentarme a él. Ahí va. Toma. Danza llamas. El puño de fuego debe esperar. Ahí va. Y. Ahí voy. Ya soy nivel 6. He digi evolucionado. Ahí voy. Ah, no, no. Me. Me. Ah. Sáquese. No, no. No, no. Déjame. Exijo venganza. ¡Quiero venganza! No, ya vale, manches. Rápido, rápido. Me necesitan. Ah, sí. Voy rápido, voy rápido. Una frutita, ¿no? Sáquese. Órale. Aquí sí. Eh. Órale. Órale. ¿Quién les dio permiso que estén ahí? Órale. Y tú también. Te quemo, te quemo. Quémate. Ahí voy. Ah. Es mi... Mi arch enemigo. El Squirtle. Ahí va. Dos contra uno. Es injusto para mí, pero... La decepción. La traición, amigo. De todos modos. De todos modos. Y... Kaboom. Eh. 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 No, man. Eh. 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 Yow. El burro sabe más que tú. Voy a recupérame, recupérate Puntos de vida Alguien viene Es fuerte, poderoso Invencible Alguien que no puede sostenerlo ¡Sáquese! ¡Dia! ¡Órale! Debilidad ¿Tipo hielo? Su punto débil es al fuego Toma, toma ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Quémate! Bueno, es la primera vez Bueno, no es la primera vez, pero Ahí le llevamos ¡Toma! ¡Y... ¡Cabum! Ahí va ¡Hora de mal ambiente! ¡Toma! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Y... ¡Qué maté! ¡Hora del movimiento sísmico! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sáquese! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ya te derroté! ¡Toma! ¡Ya! ¡Fue! ¡Qué! ¡Ore! ¡Ore! El enemigo es más fuerte Pero no lo suficiente ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! Tengo miedo, güey ¡Ay! ¡Mira! ¡Un amigo! ¡Voy a ayudarlo! ¡Voy a aumentar más! ¡Ah! ¡Ya ha evolucionado! ¡Qué bien! ¡Aplastois! ¡Me voy! ¡Ahora vamos por allá! ¡Ahora vamos por allá! ¡Y toma! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Ya que se le bajamos la vida! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Se les cayeron estos! Creo que me pasé por allá ¡Y me sigue! ¡Me sigue! ¡Estás bien peco! ¡Bien peco! ¡Oye! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡No sé que puedo volar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale unos minutos! ¡No! ¡Vaya! Y ya voy para allá. Uno, dos, para allá. Que bien cuida este mundo. Toma, ya sabe que ibas a venir aquí. Por eso ando preparado. No, no, ven acá mimo, mimo, órale. Ven acá, ven acá, ven acá, que no te me escapes, que no te me escapes, órale. Pobarde. A ver. Y bomba la cuaca. Ya vamos bien, vamos bien. Ya casi. Y ahí viene mi arch enemigo. Órale, órale. Sáquese, saquese. Ahí viene su rival. Ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi, lo debilito, lo debilito. Ya casi. No, 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 no. Me lleva la cachetada. Ok. El sol es un juego. Y es animal en el ambiente. Escuchen la canción de Nefetz. Estos pedazos necesitan ayuda. Toma. Ahí vamos. Voy rápido a lo que puedo. Espero que me dejen espacio. Y... Bomba la cueca. Uh, bolitas. Y ahí voy al séptimo. Toma. Ah, no, se está acabando el tiempo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ah, no. Bueno, ni modo. Ya ganamos. ¡Victoria! ¡Victoria! Así es como se juega Pokémon Unity. ¡Oh, sí! Tengo la fuerza que contagia. Venme, victory. Y tengo la coronita de Trollino. Perdón, Trolli. Tengo tu corona. Si lo quieres, te reto Pokémon Unity. ¿Aceptas o no? Bueno, solo de compas. Es como dice... Timba. Compas Unidos. ¿O es de los Avengers? Bueno, lo que sea. Clase principal uno. No, no principal. Vámonos. Espérenme, voy a hacer unas cosillas muy importantes. No me tardo ni dos horas. ¡Listo! Empecemos. La segunda clase. ¡Yes! ¡Let's do it! Que se traduce... ¡Sí! ¡Hagámoslo! Tranquilo. Papá John está aquí para encargarme de este problema. ¡Es tú, no eres mi padre! ¿Listos? ¡Ya! Vámonos. ¡Tú, changuito! Ven acá. Que quiero hacerte frito. Te voy a resistizar. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te quiero, te quiero mucho, te quiero mucho. Ven aquí, ven aquí. ¡Sexy! Hora de esforzarlo. Quiero aumentar más poder. Ahí va otro. ¡Ay! ¡No! ¡Anamigos! ¡Sáquese! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! Rápido, rápido. Que esta ranita me necesita. ¡Ah, voy, sapito! ¡Aguanta! ¡Ah! ¿Qué, qué estás haciendo? ¡Órale! ¡Sáquese! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Toma! ¡Toma! Este. Muy fuertísimo. ¡Toma! ¡Y sáquese! ¡Sáquese! ¡No, no! ¿Por qué escogí puño fuego? ¡Ah! ¡No! ¡Sáquese! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! Rápido, rápido, rápido. ¡Vámonos! Volvasor. Ve rápido lo que puedas. ¡Ah, mira! ¡Ya que sí, ya que sí, ya que sí, ya que sí, ya que sí, ahora el mal ambiente. Y vámonos. ¡Eh! ¡Toma! ¡Ah! ¡El chameleo! ¡Ah! 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 ¡Sáquese! ¡Sáquese para allá! ¡Sáquese para allá! ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, viene, 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 viene. ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Es! ¡Ey, ey, ey! ¡Sáquese! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Que te quiero! ¡Órale! ¡Tengo cuentas mentiras contigo! ¡Órale! ¡Ándale! Toma ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame en paz! Vamos rápido, 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 rápido Hola Toma Ahí va, ahí va, ahí va, rápido, rápido, rápido Corre, corre, toma Ya voy para allá, ya voy para allá Aguanta, aguanta, aguanta Cinco cetones Ven acá ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Valilla, valilla, valilla! ¡Corre, corre! ¡Ah! Se pasaron Se pasaron de la raya ¡Van a ver! ¡Ya! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No sean cobardes! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Ah ya! ¡Ah! 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 Ah! Ah ya! Ahí voy Ya perdí estos Toma Necesito energía O fuerza O lealtad Toma Ahí vamos Correle Ay no ya digi evolucionó Ay no No perdón Me lleva la cachetada Ay a ver a ver Vamos 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 Ataquen Ahí vamos Ahí vamos Toma Déjame Dejarlo en paz No dejarlo No no vino De nada Y ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Y Rápido 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 Se que puedo Volar Maldito Déjame Déjalo en paz Toma Ahí voy No te detendré Rápido Te detendré Rápido Toma 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 Sáquese Órale 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 Toma Ya valí Ay no Rápido Correle, correle Ya, ya, ya ¿Dónde estás? Que no te veo Por culpa de esas abejas Sáquese No manches, ya vamos perdiendo Dos minutos Voy por allá Toma Correle rápido, rápido, rápido Vamos para allá, vamos para allá No, ya valió Vamos perdiendo Y no hemos conquistado el mundo Correle, 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 correle Vuela Y bomba la cueca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde hay Pokémon? Demón Parece que me necesitan aquí Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Y toma Movimientos así me... Toma Sáquese Sáquese de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi casa Rápido 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 Me necesitan 40 segundos 40 segundos Vamos, vamos, vamos Ya no puedo llegar con las manos vacías A ver Rápido, rápido, rápido C-Flash C-Flash Toma Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya valí Ya valimos Ah, mira Las tres formas evolutivas De los Pokémon de inicio Toma Vamos, vamos, vamos A burros A burros Y sáquese para allá Te disparo Te disparo Ven acá Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá Órale Bomba la cueca Rápido, rápido Ah, me adelanto Y... Cabum Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Se ve más fuerte Mamadísimo Ahí vamos Y... Uno chiquitito Toma Rápido A ver cuál Interesa Un Corphish Tengo ventaja Porque es tipo planta Y él es tipo agua ¡Ay! Que me lleva la... ¡Eh! ¡Eh! Déjame Déjame en paz ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Eh! 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 Toma Toma No, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cobarde? ¡Cobarde! La decepción La traición, amigo Ven acá Ven acá, desgraciado Bomba la cueca No alcancé Rápido, rápido, rápido Toma No puede servir esto Toma Sí Ahora vamos para allá Rápido, rápido, rápido Más poder Más poder Más poder ¡Sáquese! ¡Y Sáquese! ¡Eh! ¡Eh, más, más! ¡Ah! ¡Avejas! Rápido. Corre, ranita, corre. Ya vamos. Y cabum Hey Quiero la revancha Toma ¿Lo derroté? No, no lo derroté Toma Órale, órale Sex Toma Ahí vamos, ahí vamos Ajá, ya te vi Sobre ellos Toma Y cabum Ahí va Y toma, toma Y toma también ¿Qué hiciste? Cabum Y vamos para allá Eh, ya se acabó A ver, a ver, a ver Toma Y sacase Ten veneno Ten veneno Ten veneno 14 Y bomba a la cueca Ya casi, ya casi No más No más No más Toma 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 Y toma Raysula Toma Raysula Cállese 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 Ahí va Y toma Y toma Oye Apláquese Apláquese Toma No, no, no Ahí déjame Déjame Ay Casi 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 Me matan Y toma Toma Acá 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 Nos vamos Ya casi Vamos a ganar Solo Vence Y Kabum Y toma Y Bomba La cuaca Y toma 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 Sáquese Sáquese No Bueno Casi Ya Ya casi Vamos a ganar Voy a ir al otro lado Para hacerles paro Tres Dos Uno Ya Ya voy Se Puedo Volar A ver Ya Kabum Ah Así que Queren Conquistar a este Rotom ¿Eh? Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vienes a Un rayo solar Apláquese Apláquese Y acá Casi Ya vamos A ganar Ya vamos A ganar Ya vamos A ganar Eh Eh No 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 Me A Me Me Dolió Pero lo bueno Ya casi Vamos A ganar Un minuto Ahí va Ahí va Ahí se Puedo Volar Toma Sigue así Uh ¿Se rindieron O qué? Sí Sí Ya Tengo Dos Victorias Muy Bien Y No soy Rey Pero No importa Ya ganamos Lo siguiente Uh Nivel Ocho Muy Bien Lo hemos Conseguido Chavos Bueno Amigos Espero Que les haya Gustado El Pokémon Unity Y darle Emocion La adrenalina Si les gusta Pokémon Unity Danle like Suscríbanse a mi canal Y también del canal De Hamburgoso Que también hace videos Bien chidos Y si les gusta Trollhunters Les recomiendo Que vayan a Suscribirse al canal De Princesa Elizabeth Que hace los videos Más épicos Del mundo Y también En edits Hacen unas imágenes Bien chidos Y bien ondas Y si les interesa Algo De romance Pues No dude Consultarla Bueno Denle like Suscríbanse Y anima Youngboy Arts Adiós Yeah Yeah Let's go I yank the first With the curse With the thirst That I wanna be Better not worse Let's go